Meli, hace poquito presentabas en el Museo de la Colonia una serie de prendas, de accesorios, realizados con elementos reciclados. Sí, sí, es así. Bueno, surgió este proyecto a raíz de la propuesta de Crearte Litoral que nos proponían hacer algún producto de diseño. Bueno, como vengo yo siempre investigando la cuestión de textiles y materiales y teniendo en cuenta que la industria textil es una de las industrias más contaminantes y bueno, desde mi pequeño lugar no es que pueda ser mucho pero bueno, hay que ir buscándole la vuelta. Y bueno, descubrí este mundo de los biomateriales y dentro de lo que es el biomaterial, biocuero que es realizar un textil similar al cuero pero utilizando desechos orgánicos. ¿Cómo se hace? Ahí está el secreto. Bueno, lo principal es, bueno, recolectar los residuos orgánicos desde café, puede ser café, cáscara de naranja, de limón. Uno va a ir probando distintos materiales. Algunos se secan y otros se hacen húmedos. Por lo general trato de hacer los que se puedan secar porque eso los puedo hacer en distintos días. En cambio, cuando es material húmedo lo tengo que hacer en el mismo momento que consigo el descarte. Claro. Entonces, en cambio los otros los puedo secar. Tengo que secarlos primero al sol para sacarle la humedad, después van al horno y después se procesa a punto polvo. ¿Se procesa como todo junto? Sí. ¿Se mezcla? No, son los distintos. Por ejemplo, si busco las bolsitas de café que ya les decía, vamos a la publicidad a la YPF, pero ellos dejan las bolsitas del residuo de la borra de café, entonces yo busco esas bolsitas, las extiendo en una plancha, las dejo secar con el sol y después les doy una cocinada en el horno. ¿Y allí ya queda el producto? No, todavía no. Tiene todo un proceso después que, bueno, una vez que yo los puse a secar, se va otra una molienda, se hace una molienda y después recién ahí se vuelve a preparar el material con unos componentes químicos, se cocina y después se extiende en un molde como si fuera una torta. Claro. Esa sería la forma más fácil de explicarlo. Debo. Y bueno, y después eso se deja secar, unos 5, entre 5 y 10 días hay que ver el proceso de secado por la humedad y después, una vez que vemos que está seco, se retira del molde, se lo deja también airear un poco más para que de la parte que estaba pegada al molde también reciba el aire del ambiente y después ya se puede trabajar el material. Y bueno, Y se le da la forma que vos quieras, por el accesorio que quieras. Exacto. Yo por ahí tengo armado en bastidores como para hacer una tela de 1,20 por 60 centímetros más o menos, que es como para... Pero después también se puede trabajar en tres dimensiones, se puede poner sobre superficies, es cuestión de experimentar. Claro. ¿Y tiene resistencia? Sí, sí, sí. Con el material uno tiene que ir probando también cuánto es la resistencia, si se estira, si es dúctil, maleable, y de acuerdo a la cantidad de uno que le pone de los químicos, que son también orgánicos, le va dando dureza al material. Claro. Entonces, más cantidad de aglutinantes le pone, más duro viene, entonces uno puede ir regulando las cantidades. Imagino que te ha llevado a todo un proceso de aprendizaje, esto de lectura, de conocimiento. Sí, esto es bueno, uno que hay que tener un poco de conocimiento de materiales, de las propiedades de los materiales para después ver qué es lo que se puede hacer y bueno, y es un aprendizaje día a día, yo sigo investigando porque según qué material se compone, se comporta distinto según el componente orgánico, si tiene mucha humedad, no tiene humedad, tengo que ver si hay formación de hongos, bueno, te sé que yo siempre también tengo los conejitos de India de la escuela, el año pasado hicimos unas pruebas, les he hecho todas pulseritas, entonces ellas me decían si se rompía, si se mojaba, que si era resistente o no, entonces ahí vamos probando. ¿Y qué tipo de productos haces? Y ahora estoy haciendo las pruebas con accesorios, por ejemplo, cintos, carteras, accesorios para collares, pero la idea es después llevarlo a la alta costura, que sea un complemento, o utilizarlo, por ejemplo, los desechos que me quedan de las telas que voy utilizando, mezclarlo con este biomaterial y hacer otro textil. ¿Y hay mercado? Ahora se está dando auge y hay mucha gente que está investigando y están haciendo. ¿Son más costosos que los accesorios tradicionales? Y yo creería que si estoy todavía en la etapa también de fijación de precios, de análisis, porque ahora con lo que están aumentando los químicos, eso es lo que te aumenta. Claro, claro. Porque lo otro, uno dice, bueno, lo hacemos con materiales descartables, pero lo otro, el aglutinante, todo lo que le da el componente, le da la dureza y la textura al material, eso tiene un costo bastante elevado. ¿Cuál es el producto que hiciste hasta ahora que vos decís, la verdad que me salió una maravillosa? Bueno, el que más me gustó fue la cartera, una de las que me encantó porque me encantó cómo queda, la forma quedó, quedó muy linda y los cintos. Bien. Los cintos fueron los que más me gustaron también, muy originales. Las personas interesadas, ¿pueden comprar el producto aquí? Sí, sí, las que les guste incursionar con este nuevo material y imponer una tendencia porque esto también es imponer tendencia y también hacer conciencia de que tenemos que empezar a cuidar nuestro ambiente en el que vivimos, o sea que es un poquito de todo, ¿no? Muy bien, recordame el nombre de tu empresa. Mi marca es Divina Godiva pero a esta marca de artículos le puse Filomenas accesorios en Biocuero. Igualmente tengo todo el Instagram y todo en proceso igual, estamos desarrollándolo. Despegando. Sí, 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 estamos en esta parte de inicio, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!